¡Suscríbete al canal! Así que vamos a hablar sobre todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo cripto, todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestro compañero en el diario cripto o más conocido también como Deluxe. Vamos a hablar de este tema y no nos vamos a centrar únicamente en este tema. Quiero daros un punto de inflexión y un punto de opinión porque yo creo que lo que más falta en este mundo cripto y en el mundo general es una opinión crítica realmente construida que no esté orientada únicamente por un lado. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que tú si escuchas la versión de Manitahuani vas a ir a favor de Manitahuani y si escuchas la versión de Deluxe vas a ir a favor de Deluxe. Y esto ocurre con todo. El mundo cripto actualmente a día de hoy, yo como lo considero, es un mundo bastante que importa poco quién seas, importa poco lo que hagas y da igual todo lo que hagas siempre. Lo que van a hacer es intentar ir a por ti, sea bueno o sea malo. Siempre va a haber opiniones negativas, si dices algo que la gente no quiere escuchar vas a ser el malo y siempre ocurre lo mismo, ya sea en el mundo cripto o en el mundo normal. Y esto lo hemos visto en este caso y lo seguiremos viendo en un futuro. Hay mucha gente que a las personas les puede caer bien y a otra que les puede caer mal. Ahora vamos a analizar lo que ha ocurrido en este caso, os voy a exponer mi punto de vista desde mi criterio, también desde mi conocimiento, ya que estamos todos ahora con el punto este de mundo cripto, que si DELO, que si mundo cripto, que si estafadores, etc. Pero ninguno os ha puesto a investigar un poquito cómo giran las gráficas de las pequeñas altcoins ni cómo gira realmente el ecosistema cripto. Nosotros desde Flow, desde la DAO de Flow que llevamos operando prácticamente 6-7 meses, nos hemos dado cuenta, ya sabéis que personalmente he podido interactuar con muchos de los CEOs de los principales proyectos, respaldados por los principales fondos de inversión, también he podido interactuar con los principales proyectos dentro del top 100 de altcoins y yo sinceramente el espacio cripto lo veo bastante inestable. ¿Por qué lo veo inestable? Porque considero que es un espacio en el cual tenemos un montón de competidores en busca del mismo producto. Un producto que funcione bien y que consiga vencer ese trilema de la blockchain que es el problema real que hay. Actualmente a partir de ese tipo de blockchain luego tenemos Bitcoin, que es como medio de pago un poco más radical, que hay opiniones de que desaparecerá y otras que no. Hoy en concreto vamos a adentrarnos en esto y os voy a dar mi punto de vista respecto al actual mercado cripto y qué pudo ocurrir con él en los próximos años. Así que sin más dilación, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Dentro vídeo. Bien, os voy a poner un poquito en situación ya que esto no me parece lo más importante del vídeo pero yo quiero posicionarme respecto a esto porque hay mucha gente que piensa que tenemos miedo o que tengo miedo a autoridades dentro del sector. Si una persona lo hace mal bajo mi punto de vista y creo que lo podría hacer mejor, yo lo voy a exponer ya que me parece que es lo que se espera de mí o al menos yo espero de mí a nivel de valores que lo que se espera es ética y congruencia dentro de mi trabajo. Dentro de lo que ha ocurrido en este conflicto, podríamos decir Delox, la persona del diario Cripto que tiene 125.000 seguidores y ha sido bastante polémico desde que empezó, ya que sabéis que comenzó con su pasado dentro de lo que viene a ser estafas piramidales, cosa que es totalmente normal ya que en el 2019 todo el mundo caía en estafas piramidales, tanto nosotros como ellos como todo el mundo cayó por algún lado. Si es cierto que nos estafaron a todos, no hay ningún culpable y ya está, punto. El culpable es el que montó la estafa, no las personas que también fueron estafadas, al menos yo lo que opino. Bien, vamos al lío respecto a esto. Lo que ha ocurrido con Delox y por lo cual quería dar mi opinión porque yo creo que está ocurriendo cosas bastante turbias dentro de este sector. Delox ha denunciado que le han chapado o borrado la cuenta de Instagram que tenía y que los responsables han sido Mundo Cripto y han contratado a un hacker. Como podéis ver en pantalla, está intentando desmentirlo y este ha sido el supuesto hacker que realmente le ha bloqueado la cuenta. De hecho, aquí ha demostrado la última víctima que tenía, etc. Entonces, esto probablemente dice él que ha sido los chicos de Mundo Cripto. Puede ser o puede ser que no. No se puede demostrar al 100% como todo. Luego también hubo un montón de revuelo con el sorteo del Bitcoin y con el sorteo del coche que iban a sortear dentro de lo que iban a ser Mundo Cripto. Hubo un montón de confusión ya que el ganador era una persona de Argentina que no conocía ni las criptomonedas ni nada y pues nada, le tocó a él, fue a reclamarlo, dijo que era de Argentina y le dijeron pues mira, te damos un Ethereum, no hay coche para ti, etc. Además no fue en el evento ni nada de ese estilo y pues bueno, tampoco me parece dentro de KB algo malo o bueno. Sencillamente pues bueno. Y luego también pues luego está el ganador que dijeron que salió realmente porque hubo una cosa muy rara dentro del sorteo y del directo, etc. Luego aquí se queja de pues eso, que le pueden estar estafando a su comunidad y luego si nos venimos al perfil de Manitaguan y pues vemos aquí como es una persona pues que sí es cierto que lleva bastante dentro de lo que viene a ser el espacio cripto, está siendo muy polémico, ahora os diré por qué. Pero bueno, aquí vemos como este es el ganador. Deluxe argumenta de que esta persona ha ganado varios coches ya, que no le parece normal, etc. Pero bueno, yo creo que la probabilidad, no hay ninguna opinión que pueda combatirla bien. Después de ver este percal, ya que es un conflicto prácticamente entre dos marcas, Manitaguan y Mundocripto no están diciendo nada a Deluxe porque realmente esto no vale la pena y luego Deluxe pues está yendo muy en contra. Yo creo que respecto a Deluxe no es que sea algo fundamentado porque no es lo mismo Waves, que Waves ya sabéis lo que ocurrió con los problemas de liquidez que tenía, a esto. Esto realmente yo lo veo como un movimiento de marketing de ambas marcas. No tanto de Mundocripto, que su movimiento de marketing fue con la prensa española, sino que Deluxe está aprovechando el boom que tuvo Mundocripto para hacer este tipo de polémicas. Porque sí es cierto que tú no tienes ningún tipo de prueba, tú únicamente pues tienes a dos o tres personas que han ido ahí a rebatir y a decir lo que queremos escuchar, pero sí es cierto que al 100% no se tiene nada, o al menos a nivel público. Bien, entonces Deluxe yo he estado siguiéndole los números, ha subido unos mil, dos mil seguidores dentro de lo que viene a ser la red social de Twitter y aparte, pues bueno, está creando bastante viralidad. De hecho, por eso estoy haciendo este vídeo para después meter la última cuña que yo creo que es lo importante dentro de este, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece un movimiento de marketing porque se está diciendo que inviten en cuatro y en todo es mentira para desmentir lo que es Mundocripto realmente. O sea, realmente esto yo creo que es un poquito afán de lo que es puro marketing y luego pues Mundocripto directamente está pasando de él porque no les tiene por qué importar. Bajo mi punto de vista, tanto en el caso de Mundocripto yo creo que es una empresa que se ha ido montando debido a hechos que han ido realizando que no me parecen éticos, por ejemplo los Pums and Dubs que hicieron en DAG el año pasado cobrando una entrada que era una cara, una barbaridad de cara. Y luego, además, pues haciendo un Pum and Dubs levantándose uno o dos millones de los propios asistentes del mismo evento la verdad es que eso es bastante tóxico para la comunidad. Luego dentro de lo que viene a ser el último evento ya sabéis mi opinión, que no estoy muy a favor de lo que hicieron y que no me gustó mucho. Y ahora bien, ahora quiero lanzaros este llamado o este conocimiento que tengo yo que yo creo que nos puede servir a todos. Yo considero que dentro de este sector está naciente y realmente lo malo de esto es que la gente que está en este sector suele ser bastante joven bastante experta, sobre todo a nivel de relaciones y lo que suele ocurrir es que suele haber bastante ego dentro de las comunidades y dentro de todos los lados. Siempre hay que tener en cuenta el tipo de persona que somos y en el sector en el que estamos. Actualmente la edad media de este sector es bastante baja y no podemos esperar pues movimientos inteligentes. La mayoría yo que veo son luchas de egos o al menos este vídeo lo puedo hacer porque me acabo de hacer Twitter sinceramente y estoy viendo cómo está el percal y todo el rato dándose uno por culos a otros. Yo considero que es mejor agachar la cabeza y estar empezando a trabajar sin importar lo que están haciendo el resto porque esa es la manera realmente de crear cosas y avanzar. El mundo cripto realmente es mera especulación, ninguno sabe lo que puede ocurrir con él y ahora está en boca de todos y el año pasado estuvo en boca de todos cuando estuvimos en el anterior bullrun. Si es cierto que todo el mundo espera que suba pero tal vez no lo haga, si es cierto que todo el mundo piense que Bitcoin o los 100.000 el próximo bullrun o tal vez no lo haga, nadie tiene 100% la certeza de que ocurra algo en el futuro y tampoco de que vaya a funcionar como funcionó en el pasado. Yo solo os quiero deciros una cosa y un aprendizaje y quedaros con esto. Dentro del mundo cripto todo el dinero que estáis depositando dentro de criptomonedas no desaparece ese dinero. Ese dinero se cambia de propietario, es decir, tú si pierdes 1.000 dólares en un trade probablemente se los esté llevando otra persona. Tú si pierdes 1.000 dólares dentro de un token que has comprado que luego cae, probablemente esa liquidez se la haya llevado otra persona. Entonces, ahora a partir de esta visión te quiero compartir un aprendizaje que yo tuve gracias a poder charlar y comentar con varios de los mejores proyectos que están saliendo o se están incubando ahora. Y lo que aprendí es que realmente todo esto es un negocio. Tú cuando tienes la liquidez y el porcentaje total de un activo puedes manipularlo a tu antojo. Os voy a hacer un ejemplo y probablemente después de escuchar esto no queráis volver a invertir en altcoins. Bueno, al menos altcoins poco reconocidas. Es que tú cuando tienes el 80% del supply o el 70% del supply o el 90% del supply que aún no ha salido al mercado porque no ha llegado a la fase preventa a la que tiene que salir. Porque tienes tú la parte de fundación, porque tienes tú todo eso. Entonces, realmente lo que puedes hacer con ese 80% es meterlo dentro de un exchange o dentro de donde se esté operando e ir cambiando la gráfica a tu gusto. Y eso se hace con bots que tienen la gráfica preprogramada con el objetivo de liquidar a personas. De hecho, los market makers, una de las funciones que tienen realmente es liquidar a personas para esa liquidez que dársela el propio proyecto y sacar beneficio para el proyecto y sacar esa liquidez. De ahí hay mucha de la razón por la cual los proyectos o pequeños proyectos salen triunfando o sacan beneficio de los mismos market makers. Bien, después de aportaros este conocimiento que tal vez lo desconocíais, si volvemos a lo que viene a ser al nivel de personas, a nivel de lo que está ocurriendo ahora en el sector cripto, yo personalmente prefiero posicionarme externamente a esto. Yo voy a seguir subiendo contenido, voy a continuar aportando los conocimientos que creo que he ido adquiriendo e ido mejorando. Ya sabéis que yo creo que tengo que aprender algo de todos. Y pues bueno, respecto al tema Deluxe y al tema Manitagwani, que vamos, este vídeo prácticamente ha salido ahí, pero también quería dar mi punto de vista, mi perfil al respecto hacia dónde estamos yendo. Estamos en un mundo realmente de mero interés, realmente que nadie es amigo de nadie. Realmente estamos en un mundo en el cual las vidas victicias son lo que más funcionan y eso es una realidad. Actualmente pues tenemos esta discusión entre Deluxe y Mundo Cripto, que la verdad es que no va a llegar a nada. Ni Mundo Cripto va a acceder para hacer una entrevista y Deluxe probablemente no llegue a nada porque únicamente está moviendo bastante y ya está. Yo personalmente si voy a hacer esta propuesta en el caso de que a alguno de los dos le parezca bien, me pongo como intermediario dentro de estas dos personas en el caso de que quieran hacer un directo con una opinión imparcial totalmente para debatir lo ocurrido. Sí es cierto que me gustaría recibir bastante información dentro de las personas de Mundo Cripto porque yo sé que también han estado moviendo bastantes tramas curiosas con lo que vienen a ser Waves y otros proyectos. Bien, bajo este punto yo creo que el vídeo se da por finalizado. No he querido concretar muchísimo tampoco nada y este vídeo realmente es un poco para dar mi opinión porque ya sabéis que tenéis análisis de directo de lunes a viernes y pues bueno, como vamos a mantener el flujo de vídeo diario, pues bueno, no me parecía mal subir un vídeo de este estilo un poquito diferente y menos habitual. Bien, ahora vamos a terminar el vídeo con un breve resumen de lo que está ocurriendo en el Bitcoin el día de hoy y la verdad es que yo ahora mismo a esta hora, a las 12 y 37 de la mañana, hora española, no he operado aún dentro del mercado porque no veo nada de movimiento claro. Claro, sí es cierto que he identificado un canal que se estaba formando en 5 minutos, un canal de Wyckoff, pero no he visto nada claro a tener en cuenta que pueda ocurrir. O sea, fijaros, ha salido aquí, ha salido aquí ahora a lo mejor está haciendo el pullback para terminar rompiendo y se busca el 1960, pero es que realmente no veo fuerza, ningún movimiento al cortoplacista para operar. Si nos venimos a 4 horas, más de lo mismo, o sea, estamos haciendo bastante indecisión en el mercado. Si es cierto que tenemos un pelín de fuerza alcista con el objetivo de poder subir, aquí me ha indicado posición de compra aunque tiene poca fuerza según el otro indicador. Y si nos venimos aquí al SP500, más de lo mismo. Si es cierto que nos ha indicado punto de compra, pero yo creo que el SP500 rebotará aquí, en torno a esta media móvil, 3980, para luego volver a coger liquidez a la zona anterior. ¿Esto qué quiere decir respecto al precio del Bitcoin? Respecto al precio del Bitcoin es que puede volver a recurrir a esta zona, a los 20.400 dólares, para luego volver a retroceder. Realmente el mercado esta semana está siendo bastante aburrido. Y luego también deciros que ayer en el directo operamos, hicimos una operación en directo y la verdad es que nos salió bien. Entramos más o menos en 1585 y cerramos la posición en 1570. Por lo tanto, prácticamente sacamos, yo iba con un apalancamiento por 10, pues más o menos yo saqué un 10% de la posición. Así que bastante contento con eso. Si no queréis perderlos, recordaros, de lunes a jueves directos y los viernes también por la tarde. Así que mandaros un fuerte abrazo a todos, un saludo. Me interesaría mucho compartir, que compartieseis vuestra opinión respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto, respecto a la polémica que hay, respecto a la lucha de egos que hay continua dentro de este sector, en los comentarios para saber vuestra opinión dentro de lo que viene a ser la función de espectadores. Así que mandaros un fuerte abrazo, un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós.